Mi nombre es Jorge Garbarino, soy coordinador y profesor del curso de experto en mercado de capitales. Este curso tiene una doble titulación, una de ellas es emitida por la Universidad Tecnológica, la otra por la Escuela de Negocios y Tecnología de Estados Unidos. Ambas entregan un certificado para aquellos alumnos que quieran desarrollar su actividad en los mercados de capitales, no solo local, sino del mundo. Los mercados de capitales son ámbitos donde aparecen empresas demandantes de fondos y aparecen inversores o ahorristas que son colocadores de fondos. Esto lo hacen con el ánimo de poder hacer sus transacciones en ese mismo ámbito. Y también en empresas demandantes de fondos que buscan una tasa de financiación por debajo del sistema bancario, logrando así poder cumplir con sus proyectos de inversión. Por el otro lado están los inversores que colocan esos fondos también para lograr una rentabilidad superior a la que ofrece el sistema bancario. El Estado también toma fondos por medio de una emisión de títulos públicos. Los que toman estos títulos que son inversores esperan también tener una renta por encima de la que les ofrece el sistema bancario. Las operaciones son muy sencillas de concertar en todo lo que son el sistema de mercado de valores y mucha gente está confundida y se cree que se necesita un gran caudal de dinero para hacer esta operatoria. Esto no es así. Las puertas están abiertas para todo tipo de inversor y para todo el nivel de postura. El experto en mercado de capitales va a poder desarrollar sus tareas con total profesionalidad. Tenemos un claustro de profesores que entrena a estos expertos para que puedan operar en todos los mercados del mundo. Conozcan toda la operatoria tanto en lo que es renta fija, renta variable o derivados financieros. Van a poder desarrollar estas tareas no solamente para sí, sino también para terceros. Los alumnos hoy que están egresados de este curso están siendo colocados o han tomado puestos de trabajo en distintas empresas importantes. Los espero entonces en el aula virtual. Muchas gracias.